Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar el segundo juego de mesa, el segundo mes, ya estamos en octubre. Y en este caso quiero hablar sobre un juego, el Black Stories, que lo conozco y lo hemos jugado hace unos cuantos años, pero que hace un mes que hemos comprado una versión nosotros. Este es un juego que tiene muchas versiones distintas, es muy 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 sencillo, pero un poco... No es que sea complejo de explicar, pero no es lo más fácil del mundo. El juego consiste en unas cartas, esto es todo el tolete de las cartas, tienen dos caras, por esta parte es como la presentación de la historia, esto es lo que van a ver todos los participantes al juego, y la parte de atrás, que es la historia completa, que lo ve y lo conoce quien la queda. Como digo, es un juego bastante simple, no es un juego que yo recomiendo para niños, es a partir de 12 años, de dos jugadores o más. ¿Por qué no lo recomiendo para niños? Porque casi todo son crímenes o cosas de mayores. El pack o la versión que nosotros nos hemos cogido es la de crímenes reales, y os voy a comentar un poco lo que viene de información detrás, y ya pues cuento cómo se juega en sí. 50 misterios terroríficos. Son horribles, son morbosos, son Black Stories. 50 nuevas historias negras, relatos que helaran la sangre en tus venas. Y lo increíble en esta edición de Crímenes Reales, es que las historias son auténticas, ocurrieron verdaderamente como se describen, hasta la última gota de sangre. Tanto si son delitos o asesinatos, trágicos, accidentes o muertes macabras, son historias escritas por la vida. Si no se te han puesto los pelos de punta, resuelve el acertijo. A través de preguntas, reconstruye pieza a pieza la secuencia de los acontecimientos. Una espeluznante diversión. El tiempo de duración del juego dice que son de 2 a 222 minutos, yo creo que esto es un poco de coña, si es verdad que hay partidas que se hacen bastante cortas, y hay otras pues que se pueden alargar un montón. Primero voy a comentar de qué va el juego en sí, después voy a comentaros qué es lo que a mí más me gusta, o la razón por la que nos hemos querido hacer con una de las versiones, y creo que nos haremos con más en el futuro. El juego de una partida es muy sencillo, la persona que decide quedarla, se lee la historia completa que viene por detrás de la carta, y una vez que se lo ha leído, enseña a los demás jugadores la carta por delante, y les lee qué es lo que escribe. A mí cuando yo juego me gusta mantener la carta así, para que en todo momento se pueda volver a mirar esta parte, y tengan esa información siempre en la mente de los jugadores. Todos los jugadores tienen que hacerle preguntas a la persona que la queda, la persona que la queda puede responder de tres formas distintas, sí, no, o indiferente para la historia. A través de esas preguntas y respuestas, pues se tiene que conocer toda la historia que se cuenta aquí. Con toda la historia me refiero a a lo mejor cuando sucedió, cómo sucedió, por qué, el antes y el después de lo que sucede en la historia, cosas así. Ya está, no es un juego en el que gane una persona solamente, es un juego en el que ganan todos, no hay un ganador o un perdedor, ni quien la queda ni los otros, es un juego simplemente pues para hacer preguntas, y charlar, y reírse un montón. ¿Por qué nos gusta? Principalmente es un juego que se puede jugar donde sea, te lo puedes llevar en la mochila, y lo puedes jugar en cualquier sitio que estés, es que no necesitas tableros, necesitas estar todos en círculo, todos encuadrados. Y si es verdad que hay gente que es más lanzada haciendo preguntas, y deduce mejor las cosas, le da por preguntar cosas que a lo mejor parece que no van a tener nada de sentido, y es la clave, y hay otras personas que no. Eso ya es pues a quien le guste más o menos el juego, pero a mí me parece muy divertido, y también es verdad que una vez que gastas las 50 cartas, ya te sabes los juegos, y a ver, o la quedas tú siempre como dueño, porque los demás no sepan la carta, o te haces con otra versión. Al ser un juego tan simple y de estos chiquititos, que son los últimos que nosotros hemos estado jugando, el precio es más o menos el mismo que os comenté en la edición anterior, jurarían que eran unos 12-13 euros, pero es verdad que depende de la versión que queráis comprar, varía un par de euros. Sí, es verdad que es un juego muy simple, y que la temática es siempre igual, y que hay personas a los que a lo mejor se atascan, y no avanzan, no avanzan, y se hace un poco aburrido, pero me parece que es un juego básico para tener, porque en cualquier momento, lo que comento, te lo voy a llevar ahí en el mismo coche, que creo que fue la primera vez que yo jugué, fue en un coche de camino a la playa, la persona que estaba en el asiento delante, estaba leyendo las cartas, y nosotros detrás estábamos respondiendo. Otras situaciones también, cuando necesitas hacer algo de entretenimiento, sin tener una preparación exhaustiva, que te vaya a llevar 11 minutos, y te has comido el tiempo libre que tenías, pues este juego es perfecto para eso, porque es que no tienes que hacer nada más, que saca la tarjeta y leerla. Siempre es una opción para jugar. En esta edición no he podido meter muchas imágenes distintas, y es verdad que he metido, pues la partida que tuvimos el otro día, con los primos de Iván, pero no se le puede hacer mucho más. En la siguiente edición, sí que enseñaré un poco más chicha del juego, porque si tiene algo más, ya lo tengo pensado, de hecho lo grabé el mismo día que grabé las partidas de Black Stories, y es un juego también que me gusta muchísimo. Así que si te gusta este tipo de vídeo, por favor darle a like, suscríbete para seguir viendo mes a mes los juegos que me gusta resaltar, y coméntame lo que te parezca en la cajita de los comentarios. Por mi parte nada más, que muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!